Lección 11, ejercicio número 12 Iqra al-Mithalain, lee los dos ejemplos Thumma, luego Uqtub, escribe Masadir al-Af'al al-Athya Masadir es el plural de Masdar Que tenemos acá abajo, al-Masdar Y al-Masdar dijimos que era la fuente o el origen Entonces dijimos que los verbos son tomados de su origen, del Masdar El plural es Masadir Thumma, Uqtub, Masadira al-Af'al al-Athya Luego escribe las fuentes de los verbos siguientes Al-Agrariha, según su ejemplo Ok, vemos aquí que tenemos la palabra Al-Masdí Al-Masdí, que significa el pasado Al-Masdí, el mime está aquí chiquitito Al-Masdí, es un puntito aquí Al-Masdí, y aquí lleva dos puntos, que es una ya Al-Masdí Solo que a veces no se le pone porque ya se entiende que la palabra dice Al-Masdí Aquí tiene la vocal I, la D, Al-Masdí Al-Masdí, Al-Masdí Producen bien la letra D, Al-Masdí Tenemos aquí también otra vez la letra D Al-Mudá, 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 Al-Mudá-Ri-U Al-Mudá-Ri-U, el mismo aquí pequeñito Al-Mudá-Ri-U, significa el presente Al-Mudá-Ri, es el presente Entonces tenemos Al-Mudá-Ri, Al-Mudá-Ri, Al-Mudá-Ri Y Al-Masdá-Ri, Al-Masdá-Ri, que es la fuente El mime pequeñito aquí abajo Todos tienen el mime pequeñito debajo del Lam Al-Mudá-Ri, Al-Mudá-Ri-U, y Al-Masdá-Ri, Al-Masdá-Ri Esta es una D normal, Maos, y esta es la Osa Maos-Dar, Al-Masdá-Ri, la fuente Entonces tenemos en el verbo Al-Maudí, es Dajala Verbo de tres letras, Dajala, Dajala, que es el verbo entrar Y aquí en pasado, como está en el Maudí Acuérdense que el infinitivo se escribe igual que el pasado En este caso, Dajala Al-Maudí, Dajala, y aquí también está en pasado de la tercera persona Dajala, el presente es Yadjulu Tiene la Ya de la tercera persona De el masculino singular El prefijo verbal Ya, nos indica que es tercera persona Dajala, Yadjulu Y el Mazdá-Ri, y el Mazdá-Ri de este verbo es Dujul Dujul La Da tiene Dhamma, la Ja tiene Dhamma Y el Wao se le agrega con su Kun, para prolongar el sonido de la Ju Dujul 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 Dujulun Dujulun Que significa entrada Es el máster Entrada Entonces de Dujul se originó el verbo de tres letras Dajala Vamos ahora con el siguiente Y tenemos el verbo Filmaudí, en el pasado Jaraja Este es el primero O el segundo Jaraja es el verbo salir Y aquí es salió Jaraja En presente de la tercera persona Yajuruyu Aquí tenemos la tercera persona Del singular masculino Jaraja, salió Ahora presente Almudari'u Yajuruyu Sale Y su Almazdar Es la fuente del verbo Es Huruj Sigue el mismo patrón que se le coloca la letra Wao Después de la segunda consonante Huruj Hurujun El Huruj Es salida Arriba Dujul Entrada Abajo Huruj Salida Número tres Vamos a ver este Yalasa Almaudui En pasado Yalasa Se sentó Yajilisu Se sienta Yajilisu Él Se sentó Él se sienta Yajilisu A veces tenemos que Con la práctica Vamos a ir memorizándonos Cuál es la vocal Cuál es la vocal que va a ir siempre en el medio del verbo En este caso la letra Lam tiene la vocal I Yajilisu Todos van a terminar en U Ese no hay problema El problema es Cuál es la vocal del medio Que es la que va a variar En las anteriores tenemos la Wao La U Abajo en Yajru Yajilisu Ponemos el mismo patrón de arriba Ponemos una Wao Después de la segunda letra Que es el Lam Y el Sin Viene acá al final Yuluzun Yuluzun Yuluz Es sentada O sentarse Depende Depende Donde lo vamos a utilizar Sentarse Salida Entrada Salida Sentarse Nasala Vamos con la número 4 Nasala Nasala En el Maudi Es El verbo Bajar Nasala Nas Con la letra Z En el medio Nasala Nasala Y Que es Bajo Yanzilu Es baja Yanzilu Este también lleva en la letra del medio La vocal I Es patrón I Yanzilu Baja Bajo Baja Y ahora el Mazdar Es Nuzul Nuzul Nuzulun También le ponemos el Wao Después de la segunda letra Nuzulun Bajada 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 Vamos ahora con el siguiente grupo Entonces tenemos Al-Maudi Al-Maudari'u Y al-Mazdar Al-Maudi Rakiba Rakiba En su pasado En su pasado La letra del medio Lleva I Rakiba Es el verbo Montar Rakiba Es Se montó Huarrakiba El se montó En presente Tercera persona El singular Masculino Tenemos la IA Al principio del verbo El prefijo verbal IA Dice Iarkabu Iarkabu Significa Se monta Se monta Y el-Mastar La fuente de este verbo Es Rukub Rukub El Wao Rukub Este es el Mastar Rukubun Entonces tenemos Rakiba Yarkabu Rukub Ar-Rukub Es montada Montarse Sayada Siguiente verbo Sayada 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 Es el verbo Postrarse Cuando ponemos la frente en el piso En forma de postración Entonces dice Sayada Postrarse Y aquí está en pasado Sayada Por ejemplo Mohammadun Sayada Es Se postró Yas Yudu Presente Yas Yudu Se postra Y El Mastar Sería Suyud Suyudun Suyudun Sería postración Suyud Postración Raka'a Raka'a Es Inclinación Es inclinarse El verbo Inclinarse Raka'a Con AIN Al final Raka'a Y aquí en pasado Sería Raka'a Se inclinó Y aquí Yarka'u En presente Lleva la ya Al principio Que es el prefijo verbal Del tiempo presente Y de la tercera persona Y aquí es singular Masculino Yarka'u Se postra Se inclina Y el Masdar Es Ruku' 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 Un Ruku' Un Que significa Inclinación Inclinación Cuando una persona Se inclina Es cuando Pone sus manos En la rodilla Y baja su cabeza A la mitad Del cuerpo Inclinación Se inclina Ante su creador Por ejemplo Cuando hacemos la oración Nosotros nos inclinamos Hacemos Ruku' Ruku' Que es una reverencia Que hacemos Únicamente Al creador No podemos Inclinarnos Ante nadie Sino Únicamente Ante nuestro creador Igualmente A suyud La postración Únicamente Es para Nuestro creador Sa'ida Sa'ida Con la Sa Con la A El Ayn Con la I Sa'ida 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 Es el verbo Subir Sa'ida Y aquí está en pasado Juga Sa'ida Él subió Sa'ida Yasa'adu 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 Sube Él sube Yasa'adu Y el Mazdar Sería Su Su El Ayn Con la U Con el Wau Su'ud Su'udun Subida Su'ud 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 Subida Bueno aquí ya hicimos este ejercicio Ya estamos aprendiendo de dónde viene el origen de los verbos Tenemos aquí el Mazdar Que se llama en árabe Al Mazdar El número 13 Ejercicio número 13 Iqra Al Jumala Iqra Al Jumala Al Aatia Lee Las oraciones Siguientes Iqra Al Jumala Al Aatia Wa'ayin Wa'ayin Y Identifica Identifica Al Mazadir Al Mazadir Que es plural De Mazdar Mazdar Al Wāridatufiha Al Wāridatufiha Wa'ayin Al Mazdar Al Wāridatafiha Vamos a poner A buscar entonces Al Mazdar En las oraciones siguientes Li Hadihi Aquí tenemos La primera oración Li Hadihi Li Hadihi Aquí tenemos el Lam Pronombre Li Y el adjetivo demostrativo Hadihi Entonces dice Li Hadihi Si lo escribimos separado Sería así Li El Ha Li Hadihi Pero aquí puso el Lam Y después puso el El Ha Aquí queda así De esa forma Li Hadihi Al Jafila Dice Este Este autobús tiene Este autobús tiene El Li Es de tener Li Hadihi Al Jafila Este autobús tiene Li Li Hadihi Al Jafila Y empieza con el pronombre El pronombre Li Que en este caso es como tener O hay Es como hay Como fi Li Hadihi El Jafila Y ese autobús tiene Y si el autobús tiene Babani Babani Viene de Bab Bab es puerta Pero cuando se usa el Alef Y el Nuna Al final Nos indica que es Al Muzanna Que es el Dual Entonces sería El Alef La Nun Con la I Babani Entonces Baban La palabra Baban Que es dos puertas Está indeterminada No tiene el artículo Y cuando tenemos El sujeto Que está indeterminado Se adelanta El predicado Al sujeto En la oración Entonces se comienza Por el predicado En este caso Li Hadihi El Jafila Y el sujeto Babani Tiene dos puertas Entonces este es Una obligación Esta es una norma De adelantar Entonces El predicado Al sujeto Cuando el sujeto Es indeterminado Li Hadihi Y el plural Y el predicado Tiene el El Harful Yar El Harful Yar Que es el En este caso Li Hadihi El Jafila Y Babani Este autobús Tiene dos puertas Dos puntos Entonces aquí hay Aquí en esta oración No tenemos Mazdar Li Hadihi El Jafila Baban No hay Mazdar Hada Las dos puertas Hada Esta Liddujul Esta es Para la entrada Liddujul Aquí tenemos Hemos dicho que El Li Más el artículo Entonces C Es igual a La doble Lam L y L Lil 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 Entonces se va El Aleph Del artículo Se elimina Pero la palabra Está determinada Por el Lam Del artículo Que es este Y este es el Lam De la preposición Entonces decimos Hada Liddujul Esta es para la entrada Este es para entrar Hada Liddujul Este es para entrar Hada Liddujul Entrar Wadaka Y aquella Lil Juruj Lil Juruj Lil Juruj Y aquella Para la salida Este es para la entrada Y aquella para la salida Entonces ¿Cuál es el Mazdar? Entrada Y salida Entonces vamos a Surrayarlo Porque este es el Mazdar Dujul Waj Juruj Aquí están los dos Mazdar Entrada Y salida Esta es para la entrada Y aquella Es para la salida Es el Mazdar Del verbo Dajala Y este es el Mazdar Del verbo Jaraya Número dos Itnan Mata Mata Aquí es Murió El verbo Murió Verbo morir Mata Y no lo confundas Con cuando Que es Mata Así Mata En cambio Este Mim Tiene el Aleph Que prolonga El sonido De la A Mata Murió Y el otro es Mata La prolongación Es en la segunda En la T Aquí es Murió Mata Mata Murió el hombre Murió el hombre Después Después Vaada 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 Después Vaada Rujujuhi Rujujuhi Después de Su Regreso Su El Jú Regresa Al rayul Rujujuhi Rujujuhi Es el Mazdar Este es el Mazdar Rujujuhi Y este es el pronombre posesivo Jú Que como la letra anterior Tiene I El pronombre posesivo También tiene I Rujujuhi Entonces la palabra Rujujuhi Es el Mazdar Rujujuhi Que significa Después de Su Regreso Regreso Aquí sería Al Mazdar Min Al Hach Después de su regreso O de De su regreso De la peregrinación Min Al Hach Al Hach Es la peregrinación Entonces el Mazdar En este caso sería Rujur Rujur Que sería Regreso Número 3 Yadjulu Atulabu Yadjulu Yadjulu Atulabu Regresan los estudiantes Atulabu Al Fasla Perdón Yadjulu Entran 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 los estudiantes Al Fasla Al salón Yadjulu Atulabu Al Fasla Qabla Qabla es Antes Y ba'da Es después Qabla Antes Qabla Dujuli Vocal I En Dujuli Porque está afectada Por el adverbio De tiempo Qabla Antes Igual que la preposición Qabla Dujuli Y aquí Dujul Antes De la entrada Dujuli Sería Mudaf Y Al Mudarrisi Mudafun Ileyhi Mudaf Wa Mudafun Ileyhi Dujuli El Mudarris Es La entrada Del maestro Entonces Sería Qabla Dujuli El Mudarrisi Antes De la entrada Entrada Este es El Masdar Masdar Dajala Yadjulu Dujul Qabla Dujuli El Mudarrisi Antes De la entrada Del maestro B Con Bihamsi Daqa Iqa Bihamsi Daqa Iqa Mudafun Ileyhi La preposición B Con Cinco minutos Aquí Lo que quiere decir Es Los estudiantes Entran Al salón Cinco minutos Antes De la entrada Del maestro Si lo traducimos Al español En árabe Qabla Dujuli Mudarisi Bihamsi Daqa Iqa Con cinco minutos Cinco minutos Antes Bihamsi Daqa Iqa Daqa Es plural De Daqika Que es minuto Y aquí Daqa Iqa Mamnu Minasarf Por eso se le pone Vocal A Porque la letra La palabra Mamnu Minasarf No lleva vocal I Sino A En vez de I Bihamsi Daqa El número Está masculino Ya que Daqika En su singular Es femenino El ma'adud En singular Es daqika Entonces El número Debe ir masculino Bihamsi Daqi Daqa Iqa Entonces dice Los estudiantes Entran al salón Con cinco minutos Antes De la entrada Del maestro Entonces Al ma'adud Sería Duhul Waya Huruyuna Y salen Aquí el verbo Al comienzo Está en singular Y se puede poner El sujeto En plural Y abajo Ya que hemos Nombrado al sujeto Ya I es plural Que es Atulab Ya el otro verbo Que es Tiene que ir En plural Con el Wau Y la nun Y salen Y salen Después 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 Es el mazdar Al mazdar Y el hi Regresa Al mudarris Al maestro Y salen Los estudiantes Después Después de Su salida Después de La salida Del maestro El hu El hi En este caso Es el pronombre Posesivo Regresa Al mudarris Que sería Y salen Después De su salida O sea Después de la salida Del maestro Y el maestro Y el maestro Es salida Es salida Sería el maestro Al maestro Y tiene el posesivo Aquí Que es Mudafon Y le dice Mudafon Mudafon El verbo El verbo El maestro El maestro El maestro Tiene el artículo Que puede ir Como un sustantivo El maestro En cambio Los verbos No El maestro Sería La sentada Una Aquí Sentarse aquí Es como decir La sentada Aquí O sentarse aquí Ma'al marid Sentarse aquí Ma'al marid Con el enfermo El mim Está aquí Pequeño Ma'al marid Ma'al marid Sentarse aquí Con el enfermo Mamnu'un Mamnu'un Es prohibido Tiene doble mim Mam Mam Nu Un Mamnu'un Mamnu'un Es prohibido Al yulusu Huna Y entonces sería Al maestro Sería Al yulusu Que tiene el artículo Al yulusu Si lo traducimos Nosotros decimos Sentarse aquí Al yulusu Huna Independiente Que tiene el artículo Al yulusu Huna Ma'al marid Mamnu'un Entonces sujeto Más el complemento Y aquí el predicado Mamnu'un Al yulusu Huna Ma'al marid Mamnu'un Está Aquí diría el verbo Cero estar Está prohibido Y no se coloca el verbo Cero estar Porque la oración Está en presente Ya la hemos visto Muchas veces Al mazdar Sería Al yulusu Sentarse Sentarse Hamza Al su'udu Al su'udu Aquí sería El mazdar Al su'udu Está en sustantivo Es el sujeto aquí Al su'udu La subida Ala Al jabal Jabal es montaña La subida A la montaña Al su'udu Al al jabali Predicado Sa'abun Es Difícil Sa'abun Al su'udu Al al jabali Sa'abun La subida A la montaña Es difícil Wa'i Al nuzulu Y la bajada Al nuzulu Minhu Al nuzulu Minhu El hu Regresa al jabal El posesivo Y min De el Minhu Y Al nuzulu Minhu Y la bajada De el Sahlun Sahlun Es fácil Es fácil Entonces donde tenemos Los Mazdar En la palabra Al su'udu Y al nuzul La subida Y la bajada Z Uyibu Uhebbu Rukuba Al jayli Uhebbu Uhebbu Amo Rukuba Rukuba Yo amo La montada Del caballo Yo amo montar A caballo Yo amo Montar A caballo Yo amo Montar A caballo Uhebbu Rukuba Al jayli Amo Montar A caballo Uhebbu Rukuba Al jayli Rukuba En este caso En este caso Cae el mazdar En Al mafulubihi Porque tiene Bocal A Rukuba Y al jayli Mudafun Y al mudafu Mudafun Ileyhi Uhebbu Rukuba Al jayli Entonces Al mazdar Sería la palabra Rukub En este caso Seguimos con La siguiente página Y tenemos una última oración Dijo Hamidun Libnihi Dijo Hamid Para su hijo Libnihi Yaser El nombre del hijo Dijo Hamidun Libnihi Dijo Hamid Para su hijo Yaser Saadjabu Aquí tenemos la letra De futuro Saadjabu Iré Saadjabu Iré Ilassuq Al mercado Ba'da Luego O después Ba'da Rujujika Rujuj Es el mazdar Rujujika El ka Es para Anta Para yaser El pronombre Posesivo Después de tu Regreso Después de tu Regreso Ba'da Rujujika El mazdar Rujuj Significa Regresar Regreso En este caso Después de tu Regreso Min al madrasa De la escuela Saadjabu Saadjabu Ilassuq Iré Al mercado Ba'da Rujujika Min al madrasa Y aquí tenemos entonces Al mazdar Rujujika Que es Regreso Rujujika